¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de P-Craft! ¡Cierto bien estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! El día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que coma aparecerá directamente en mi inventario. Puedo comer cualquier cosa en la vida real. Desde un poco de obsidiana hasta una pechera de diamante. Y aparecerá en nuestro Minecraft. Mis dientes van a sufrir. ¡No! Así que venga, vamos a Mineclaw. ¡Aquí nos encontramos en Mineclaw! ¡Y mucha atención porque fijaos qué estructura ha aparecido en esta aldea! ¡Tenemos un banco! Y no es para sentarse, sino que es un banco de dinero. ¡Mirad el símbolo del dólar en oro! Veamos qué hay en su interior porque por aquí ya puedo ver un atril con un libro. Todo lo que comas en la vida real aparecerá en Minecraft. Para ello deberás completar los crafteos de los muros y por cada muro completado podrás comer dos ítems de Minecraft en la vida real y aparecerán automáticamente en tu inventario. ¿Podré comer cualquier cosa? Y me lo tienen que dar en Minecraft. Claro, es un banco, son ricos. ¿Debes vencer al dragón si no lo consigues? ¡No, calaveras! ¡No, chicos! ¡Hay que vencer al dragón! Veamos cuál es el primer crafteo cortador de piedra. El crafteo, por si no lo conocéis, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Tendremos que hacer ese crafteo para poder comer dos ítems de Minecraft en la vida real y que aparezcan dentro de Minecraft. Ya he preparado aquí, en toda esta mesa que tengo delante, todas las posibles cosas que podría comerme en el episodio de hoy. ¡Mirad, una herrería! ¡Perfecto! Dime que al menos tenemos un poco de hierro. ¡Y diamante! Y una silla de montar que no quiero para absolutamente nada. Vale, vale, ya tenemos el hierro para poder hacer el cortador de piedra. Ahora únicamente necesitamos tres de piedra. Y ya lo tenemos. Ahí está. Mesita. Pico. Y picamos tres de piedra. En mi caso voy a picar seis. Así nos hacemos un pico mejor. Y ya que tenemos por aquí los hornos, vamos a procesar esta piedra. Una vez procesada toda la piedra, ya tenemos el crafteo hecho. Tenemos que ir pensando en los primeros ítems que queremos comer. Vamos a colocar por aquí el crafteo. Serían los tres de piedra lisa por este lado, más uno de hierro. Le damos al botón y ya puedes comer. ¡Perfecto! A ver, de todas estas cosas. Siendo sinceros, lo primero que necesitamos para poder vencer al dragón es algo de comida. ¡Entonces voy a comerme una zanahoria! Pero voy a comerla muchas veces. Para que me dé... ¡Hombre, es un banco! ¡Son ricos! Tienen que darme muchas zanahorias. Así que venga. Aquí podéis ver esta preciosa zanahoria. Voy a acercarme por la izquierda y... ¡Ah, qué mal sabe! Eso sí, dicen que es buena para la vista. Así que... ¡Uy, qué dura está! A ver si voy a partirme un diente con una zanahoria. ¡Veamos a ver! Venga, yo creo que ya la he mordido mucho. A ver que... ¡Tenemos la zanahoria! ¡Y tenemos 64 para todo el episodio! ¡Ya tenemos comida! ¡Perfecto! Ahora hay que pensar en otra cosa que sea muy productiva. ¿Y sabéis lo que voy a comer? Os va a hacer gracia. ¿Qué os parece si me como un pico? Pero no un pico cualquiera. Un pico de diamante, pero vamos a añadirle este papel. En el cual, como podéis ver, pone fortuna. Así que vamos a encantar el pico con fortuna. Vale, yo creo que se ha entendido, ¿no? ¿Y sabéis qué? Bueno, suficiente. Yo creo que ya es suficiente, la verdad. Vamos a dejar de hacer el tontito y a ver si nos han... ¡Uy, un pico de diamante con fortuna 5! Oye, ya que eres un banco millonario, nos podías haber dado un poco más de fortuna. ¡Pero tenemos fortuna 5! ¡Pico, venga, hay que seguir completando! Este parece ser el tocho. Y vamos a ver aquí que pone brújula. Bueno, al parecer necesitaríamos 4 de hierro y 1 de redstone. Cuidado que se hace de noche. No lo tenía... ¡Uy, por cierto! Voy a colocarme la armadura, que ya la tenemos. Mirad qué suerte. Podría ir a por un golem de hierro para poder conseguir el hierro. Pero parece ser que no hay. Por lo tanto, vamos a ir a una cueva. Que, por cierto, aquí ya tenemos una y cuidado que me caigo. Y necesitamos 4 de hierro y 1 de redstone. Facilito. Así que venga, a dormir. A ver si aquí me deja. ¡Vamos! ¡Vamos directamente a la mina! ¿Dónde estaba? Por aquí a la derecha, ¿no? Si no me equivoco. ¡Qué rápido me desoriento! ¡Aquí la tenemos! ¡Uy, pero si es enana! A ver, ¿qué tenemos? ¡Buah, es enana! Aquí no hay nada. Al parecer, por aquí detrás de la iglesia tenemos... Vale, una cueva. Y lo primero que nos encontramos es carbón. Que además, mirad cuánto carbón me da. Me lo multiplica. Gracias a la fortuna. Oye, pues yo pienso que he elegido bastante bien. ¡Uy! Y además, mirad lo que tenemos por aquí. Tenemos hierro. El hierro creo que también me lo multiplica. ¡Perfecto! Ya tenemos el hierro más que de sobra. Y carbón. Mirad qué cantidad de carbón tengo con solo minar esto de aquí. Lo mejor que he hecho el día de hoy. Pero tengo una cosa guardadita para el final. Que yo creo que no os lo podéis ni imaginar. Ya no veréis lo que me voy a comer en la vida real. Y va a aparecer en Minecraft, pues os espero. Por aquí tenemos un poco más de hierro que lo voy a agarrar ya que me dan tanto. Así completo la armadura y me hago un escudo. Y por aquí estoy escuchando como zombies. Tiene que haber otra cueva. Solamente quiero un poco de redstone. No creo que sea complicado encontrarlo. La mejor capa es cuando... ¡Uy! La lava. ¡Uy! 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 ¡Cómo he estado! A puntito, ¿eh? Pero no ha llegado el día. Aquí tenemos la pizarra profunda. Mirad, ya hemos llegado. Así que yo creo que la mejor zona para poder picar sería entre la pizarra profunda y la roca normal. Por aquí tiene que haber mucha redstone. Veamos si estoy en lo cierto o me estoy equivocando. ¡Oh! ¡Tenemos redstone! ¡Perfecto! Ya me iba a dar la vuelta. Tenemos por aquí toda la redstone que necesitaba. Venga, vámonos. Que ya podemos comer los dos siguientes ítems. Vamos a subir por donde bajamos. Y yo creo que llegó el momento de completar toda la armadura. Si os sois sinceros, creo que es el mejor episodio hasta ahora. Vamos bastante bien. Y aún nos quedan bastantes cosas por comer. Procesamos el hierro por aquí, el otro por acá. Y vamos a ir pensando en qué queremos. Con esto de momento sería suficiente al menos para poder hacer el crafteo de la brújula. Y ya tengo pensado las cosas que voy a comer. Y ya os digo que la última del vídeo os va a impresionar muchísimo. Y estas dos, bueno, hay una que es increíble, ya lo veréis. Para completar el crafteo de la brújula colocamos el hierro en forma de flor. Y justo en el centro tenemos que poner un poco de pólvora, iba a decir. De pólvora roja en tal caso. La redstone. Así que le damos al botón y ya puedo comer. ¿Y sabéis qué es lo primero que voy a comer? Pues esto de por aquí diréis. ¿Qué es esto? Una manzana. Pero parece una manzana de oro, ¿verdad? Pues no, es una manzana normal. Pero he pensado una estrategia. ¿Qué pasa si a esta manzana le añado un poco de oro? Por aquí tenemos un lingote de oro. ¿Qué pasará? ¿Me saldrá una manzana de oro? Vamos a craftear un poco en la vida real. Así que nos hacemos un bocadillo de una manzana con un poco de oro. Y aaaah. Madre mía, mi diente. Me lo voy a dejar incrustado aquí. Venga, de nuevo. A ver si me dan al menos un stack entero. Aaaaaah. Sabe a manzana. Y un poco a oro. Aunque el oro no sabe a nada. Y la última. Veamos a ver. Aaaaaah. Venga. Y ya está. Que al final me acabo rompiendo un diente. Veamos a ver en Minecraft. ¡Oh! ¡64 manzanas doradas! Lo tenemos. Ya está, chicos. Lo tenemos. ¡Tenemos 64 manzanas de oro! No las quiero gastar por el momento. Aunque sé que son muchísimas. Pero vamos a guardarlas. Madre mía. Mira, de hecho me voy a comer aquí la última para completar la vida. Y tener dos corazones más. Oye, muy inteligente. Me ha gustado mucho. ¿Y qué es lo siguiente? Uy, ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a agarrar por este lado un hacha de diamante. Y a este hacha de diamante le vamos a añadir esto. Afilado al máximo. Así que se lo colocamos. Y ya tenemos algo que es mejor que una espada. Porque quita más daño. Así que venga. 3, 2, 1. ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 Y ya tengo dos diamantes. Así que me harían falta otros dos diamantes y ya tendríamos este panel también completado. Y ya solo sería ir a por el dragón. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal que me parece una ideaza. ¡Vamos allá! Podría ir a la misma cueva de antes, pero siendo sinceros no me inspira mucha confianza porque tampoco había gran cosa. Veamos si por aquí es que no hay nada. Y estos lados tampoco creo que comuniquen a ningún sitio. Quizá la única opción sea, como siempre, picar hacia abajo. Eso sí, esta vez voy a estar un poco en silencio, no vaya cerca ya lava y en este momento no me la quiero jugar. Mirad qué rápido pica el pico. Escucho lava, pero la escucho por allí. De todas formas, vamos a ir... ¡Ay, Dios mío! ¡Aah! ¡Dónde estaba antes! ¡Ah, ja, ja! Bueno, qué casualidad. Esto no me había pasado nunca. ¡Ay, Dios mío! Sinceramente creo que con un diamante me valdría. Uy, escucho zombies por aquí, ¿eh? Escucho zombies por aquí cerca. Y arañas también. Igual están abajo. El poder del oído, ¿eh? Qué importante es. ¡Lápiz, la azul! Y aquí tenemos un spawner. Mirad lo que me he encontrado. Pues creo que voy a comerme una manzana de oro y voy a luchar. Venga, me la juego. Vamos a romper el spawner directamente para que no aparezcan más monstruos y... ¡Claro que tengo el hacha! ¡Atención con el pedazo de hacha que tengo! ¡Uy, dos spawners juntos! ¡En serio me acabo de encontrar dos spawners juntos! ¡Impresionante! Tenemos un cubo. Oye, ¿os imagináis que hay un diamante? ¡No! Tenía que haber habido mínimo dos diamantes. Así ya lo teníamos hecho. Bueno, no pasa nada. Tampoco me voy a quejar. Eso sí, me llevo el cubo de agua para hacer waterdrops. Y aquí tiene que haber una cueva, efectivamente. Venga, solo quiero uno de diamante. Por aquí tenemos oro que no quiero para absolutamente nada. Y por este lado debería de haber diamante. ¡Qué grieta más inmensa! Por ahí al fondo veo un poco más de oro. Que tampoco es que me interese... ¡Uy, esto es un cuevote! ¡Tenemos cuevote! Y en todos los cuevotes tiene que haber un... No sé ni dónde estoy yendo. ¡Ay, el carbón! Eh, chicos, creo que esto de por aquí... ¡Es carbón! ¡Vale, vale, vale, vale! Encuentro carbón, pero me falta la madera. Pues vamos a aprovechar estas antorchas de por aquí. Y mucha atención que tenemos lava. Que la voy a agarrar con mi cubo. Y gracias a esto podéis ver que podemos tener literalmente una antorcha portátil. ¡Diamantito! No entiendo cómo no pueda haber nada. ¡Oh, diamante, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¿Cuánto me da? Eh, no me ha dado ninguno. ¡Me ha dado siete! ¡Hala, pero qué dices! ¿Cómo que siete diamantes? ¿Tantos me ha dado? Oye, pero ¿cuántos diamantes hay aquí? ¿Tres diamantes qué? Tres diamantes que me he encontrado. Bueno, tres o cuatro. Y me ha dado dieciocho. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué locura, compañeros! Nos vamos directamente a la superficie. No me voy ni a parar un segundo. Creo que ya estamos llegando. ¡Diez de noche! No pasa nada. Estoy más que preparado con mi achita. Eso sí, por si acaso vamos a dormir. ¡Uy, me dio un arco! Pero solo tengo una flecha. Esto va a ser un problema. Bueno, ahora lo solucionamos. ¡Vamos a dormir! ¡Comienza un nuevo día! ¡Llegó el momento de comer! Vamos a colocar por aquí la armadurita. Así que venga, vamos a poner, por ejemplo, pues un casco mismamente. Le damos a ver si funciona. ¡Ahí completado! Vale, menos mal. Pensé que no iba a funcionar. Y con el resto de diamantes voy a completar la armadura. Mismamente una pecherita y un casco, que no está nada mal. Y si no me equivoco, por aquí al fondo, habíamos dejado nada más y nada menos que todo este hierro. Eso sí, voy a dejar por aquí la lava y voy a agarrar algo de agua para los water drops. Y llegó el momento, llegó el momento de comer. ¿Sabéis lo que voy a comer primero? Antes de lo último, que va a ser lo más épico. Pero en este caso, vamos a comer un huevo. Y diréis, ¿por qué quieres comer un huevo? Básicamente para poder romper los cristales. Quiero muchísimos huevos. No solo un stack, quiero 5 o 6. Así que inteligencia artificial, dame muchos. Por lo menos, por lo que voy a hacer, quiero 5 stacks. Así que venga. ¡Qué asco! ¡Un huevo completamente crudo! Oye, oye, dame. ¡Oh, qué susto! Pensé que no me los había dado. Pensé que no... Por un momento, os prometo que pensé que no me lo había dado. Menos mal. Digo, todo este esfuerzo ha sido en vano. Vale, chicos, lo tenemos. Y ahora vamos con lo último. Con lo más impresionante. Lo más épico. Por aquí tenemos... Una poción. ¡Sí! Es una poción de fuerza. Así que vamos a abrir el botecillo y voy a tomarme esta poción. Veamos a ver. Una poción de fuerza, ¿eh? A ver si me la da dentro de Minecraft. 3, 2, 1 y... ¡Boo! 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 ¡Pua! ¡Está malísima! ¡No me gusta nada! ¡Boo! Venga, otro sorbito por si acaso. Vamos con esta poción. Un poco, un poco, un poco. ¡Boo! 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 ¡Lo peor que he tomado en toda mi vida! ¿Pero por qué las pociones de Minecraft saben tan mal? ¡Ay, Dios mío! De verdad no me gusta nada. Veamos. Poción de... ¡Vámonos! Poción de fuerza, lo tenemos, lo tenemos, chicos, lo tenemos. Por cierto. ¿Dónde está lo del dragón? No lo veo por ninguna parte. Tiene que estar el portal, pero si es un banco, son millonarios. ¿Cómo que no me van a dar para poder ir a por el dragón? Me lo tienen que dar. Tiene que estar escondido por alguna parte. No lo entiendo, chicos. Aquí ponía algo. No ponía nada. Veamos. Mira debajo de las alfombras. ¿Qué? ¿Cómo que... ¿Cómo que debajo de las alfombras? ¿Y qué hay... Si no hay nada? ¡Me están engañando! ¡No hay nada debajo de las alfombras! ¿Qué tiene que estar por aquí el portal? ¡Ay, qué mal sabor de boca que me ha dejado la poción de fuerza! Menos mal que solo con un par de sorbos me la ha dado. Porque si me la tengo que beber entera, creo que no soy capaz. Llevo todo quitado y no encuentro nada. Creo que me han engañado. ¿Qué es esto? ¿Bloque de comandos? Vamos a activarlo. ¿No será esto justo lo que necesito para poder ir a por el dragón? ¿Chicos? ¡Oh! ¿Qué dices? Que estoy en el Nether. En el Nether. En el Enter. En el portal del End. Miradme. Estoy aquí. Vale, vale, vale. Y encima está activado. Perfecto. Menos mal. Ya decía yo que siendo un banco, no me diesen el acceso al End. Así que vamos a ir directamente a por el dragón. A ver qué es lo que pasa. Tengo muchísima curiosidad. Hombre, a ver. Debería ganar. Entre la poción de fuerza y este hacha que tengo, debería de ser fácil. Y si no lo consigo vencer, ponía emoticonos de calaveras. Calaveras. Espero que no sea en la vida real. Estoy muy joven para morir. Pero no me la voy a jugar. Qué pesadito los Endermans. Subamos. Ya estamos en lo más alto y desde aquí va a ser muy pero que muy facilito. Veamos. Perfecto. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y vale. Esto de momento parece bastante fácil. Ahí está. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Que no me fío nada del dragón. Este está facilito. Y así con todos. Perfecto. Puntería magistral. ¡Ole! Vamos. Y a esa última no llego. Por lo tanto, me la juego a una flecha. ¡Ay! Pues subimos con el agua. Mirad qué estrategia tan buena. Y desde aquí es súper sencillo. Así que venga, bajamos. Y a esperar a que baje. Por aquí baja. Venga, perfecto. ¡Uy, madre! Todo lo que le quito. ¡Aaah! ¡Paca! Madre mía. No he hecho el water drop, pero me he salvado. Bueno, increíble. Por cierto, la poción. Que no me tomo la poción. Ahora sí. Oye, los Endermans. Perfecto y perfecto. Esta vez estamos con la fuerza. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Perfecto! Y ahora el cubo de agua aquí al lado mía. ¿O será mejor cargarse... ¡Ay, Dios! ¡Paca! Esto parece más seguro. Por si acaso. Y para finalizar... ¡Ay, que le queda otro! ¡Vámonos! ¡Lo conseguimos! Gracias a la poción de fuerza. ¡Lo hemos logrado! Chicos, hemos conseguido el reto. Ya no me voy a morir en la vida real. ¡Perfecto! Me ha encantado este episodio. Uno de mis preferidos. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dar un fuerte like, comentar, suscribiros y como no, ¡nos vemos en el vídeo de mañana! ¡Sí! Hasta mañana, compañeros. ¡Adiós! ¡Bru-ru-ru-ru-ru-ru!